Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos borrar el historial o registro de las historias que has visto en Facebook. Si tú has estado viendo historias e interactuando con ellas, Facebook tiene un registro en el que guarda esta información y vamos a ver cómo podemos acceder y borrarlo. Es muy sencillo, en primer lugar vamos abajo a la derecha donde dice Menú y a continuación vamos a irnos a la rueda de ajustes que aparece arriba a la derecha en la pantalla. Se abrirán los ajustes de Facebook y simplemente tenemos que bajar hasta tu actividad y permiso. Pulsamos en la primera opción que dice Actividad y a continuación vamos a darle al historial de actividad, que es la opción que veis arriba a la derecha en la pantalla. Pulsamos en ella y seguidamente vamos a pulsar en la parte de la izquierda donde dice Filtros. Le damos a Categorías, que es la primera opción y a continuación le damos nuevamente a la primera opción que es tu actividad en Facebook. Vamos a bajar hasta donde dice Historias, que es la opción que estábamos buscando. Pulsamos en Historias y a continuación vamos a darle a la parte de Todos. Y así es como te lleva al historial de tus reacciones o las historias que has visto recientemente. El vídeo está vacío porque no he interactuado con ninguna, ni he visto ninguna, pero si lo tenéis aquí simplemente para borrarlo es dándole al icono de la papelera que veis en la parte de arriba. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!